El Sol es una estrella, es decir, produce energía mediante reacciones nucleares. Estas reacciones son similares a las que se producen en una central de tipo nuclear, donde dos átomos se juntan para dar lugar a otro átomo con un desprendimiento de mucha energía. Para explicar la estructura del Sol, vamos a ir desde dentro hacia afuera, en el centro del Sol, lo represento aquí como una sección, aunque sería una especie de esfera, se encuentra el núcleo. El núcleo es el lugar donde suceden las reacciones nucleares, donde se produce esa enorme energía que dará lugar a la luz y que proviene de la unión de dos átomos para formar otro más complejo. Después del núcleo, tenemos una zona que voy a poner aquí en naranja grueso, que se denomina zona radiante. La energía producida en el núcleo sale al exterior a través de una radiación. Se calcula que tarda aproximadamente 10 días en salir desde el núcleo a la siguiente capa. La siguiente capa, que pinto aquí con una especie de flechas, se denomina zona convectiva. Aquí el calor se transmite por convección. La convección es un tipo de transporte de energía que es mucho menos homogéneo y turbulento. Es decir, represento ese calor aquí con estas flechas de aquí, que serían como células por donde circula el calor de una forma heterogénea. La siguiente capa, la voy a pintar en un color rosa, se denomina fotosfera. La fotosfera es la zona donde se emite luz visible. Puesto que el Sol es transparente, podemos llegar a ver hasta 100 o 200 kilómetros de profundidad. Se calcula que esta luz que se genera aquí, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. A menudo en esta capa, en la fotosfera, aparecen zonas más oscuras. Estas zonas se denominan manchas solares. Son zonas de menor temperatura, pero mucha actividad magnética. Aunque por su aspecto parecen oscuras, en realidad son muy brillantes. Pero eso se debe a que tienen un menor brillo que en la zona de alrededor y por eso destacan. Además, hoy en día se sabe que son cíclicas, duran uno o dos meses. Y como se han documentado a lo largo del tiempo, se han podido establecer tablas y algunos científicos creen que están relacionadas con el cambio climático. Después de la fotosfera, viene la cromosfera. La cromosfera, que he pintado de color rosa claro, es una capa externa y muy transparente. Se puede ver durante los eclipses solares de un color rojo. Este color, que emite el Sol, es de una longitud de onda específica que nos indica, de hecho, que es una estrella que está utilizando el hidrógeno como combustible. Es decir, por el color sabemos que es un tipo de estrella que utiliza todavía hidrógeno como combustible. Si tuviese otro color, pues utilizaría a lo mejor helio u otro elemento. Por último, en un color amarillo, voy a representar la corona, que de hecho, como veis, son zonas que tienen esta forma como de corona, o llamarada. Es la capa más superficial del Sol y sería similar a la atmósfera terrestre. Posee una alta temperatura y hoy en día todavía no se ha encontrado una explicación para este hecho, ya que las capas anteriores tienen una temperatura inferior y se supone que no debería ser así. Es observable durante los eclipses o poniendo un disco opaco que impida ver el resto del Sol.